El camino que lleva a Belén Tiene tesoros, tiene olor a café Pasa por campos llenos de bendición Y el huilandero aclamando al salvador Al redentor, al redentor Muy buenas noches para todos Hoy queremos desde el municipio de Altamira Brindar un saludo muy especial a nuestro señor gobernador Luis Enrique Duzán A la doctora Clarita, la primera dama del departamento Por hacer posible la alegría de la navidad aquí en este municipio La caravana ha sido todo un éxito Les ha encantado, ha invitado a que celebremos la navidad con paz y con amor Los esperamos con todo el cariño y con todo el amor en esta navidad Alegre traigo para ti mi canción Se oye el tambor así, retomar así Ropopompón, ropopompón En color un bambú con un bambú con un bambú Con mi tambor Ropopompón, ropompón, 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 ropompón Gracias por ver el video.